Y de nueva cuenta, coro, sagrada María Mujeros que van viviendo en la cuerpandad Pero yo tenía papá, pero no a mamá Jesús lo dijo muy claro en San Juan Mujer, ahí tienes a tu hijo El apóstol más amado es aquel Que le coge a María como mamá Que le saca a Jesús, pero no a María de madre Dios en la cuerpandad Hay dicho que soy, tengo mamá y papá María es mi madre y Dios es mi padre Hay que decir que soy, tengo papá y papá María es mi madre y Dios es mi padre Y hay que hechizados somos los católicos Tenemos a María nuestra madre Y a Dios nuestro padre Música El apóstol más amado es aquel Que le coge a María como mamá Y si tú tienes a Jesús, pero no a María de madre Puede ser la cuerpandad Hay que decir que soy, tengo mamá y papá María es mi madre y Dios es mi padre Hay que decir que soy, tengo mamá y papá María es mi madre y Dios es mi madre Música Rico es sabor Acuro Sagrada María Música 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 Ay que dichosa soy, tengo mamá y papá María es mi madre y Dios es mi padre Música Ay que dichosa soy, tengo mamá y papá María es mi madre y Dios es mi padre Música 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 Gracias.